Si están viendo esto, moré. No, 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 no. Tú y yo terminamos. Eres una vergüenza, un fracaso. No, no, no. Este sacrilegio, ¿caíste que podrías ocultármelo? Ya, tus trucos no salvarán a Ciudad Gótica de su juicio. Ya no. Esta ciudad sigue bajo mi protección. No, 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 no. Nadie vendrá a ayudarte. Yo mismo me encargaré de ti. No. 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 Nunca comprendiste el honor que te conseguí. Te conocí en mi heredero. Con el bolso de la palabra habría sobrevivido incluso a esto. No, a diferencia de ti, no temo morir. Prefiero mantenerme humano. No. 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 No hundred no. 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 ¡No! Si están viendo esto, moré. Este es un código negro. Este mensaje se activó automáticamente cuando destruí la Baticueva y su contenido. Sé que lo que viene no será fácil. ¡Ahí! Pero... Nada de lo que hacemos lo es. Me preparé lo mejor que pude. ¿Yo? Sé que ustedes también. Siento haber llegado a esto. Sabemos que los criminales de Ciudad Gótica no tardarán en descubrir que Batman murió. No pueden contar con la policía. No confían desde que murió Jim. Tienen autorización para actuar. ¡Ganada! Les dejo el campanario como base de operaciones. La tecnología puede estar obsoleta, pero tiene el equipo necesario en mis archivos. Muchos conocían a Bruce por la prensa de celebridades de Gótica. Atractivo, encantador millonario. Y... Y... Lo era. Pero... Era algo más que un titular. Era mi sobrino. Un amigo. Un amigo. Mentor. Y un benefactor para todos los que estamos hoy aquí. Y a quienes no lo conocieron como nosotros, les diré algo. Bruce era Gótica. Amaba esta ciudad más que a nada en el mundo. Él protegía la ciudad. Trabajaba sin descanso en las sombras, por la justicia y la igualdad. Podía con todo. Defendía cualquier proyecto en beneficio de Gótica. Y creo que recordando eso, recordamos a Bruce tal y como era. Siempre estuvieron cuando los necesité. Sé que mantendrán Gótica a salvo. Buena suerte. Y adiós. ¿Cómo está, Alfred? Pues imagínate. Tardó tres años en tomarse unas vacaciones y Bruce se muere. Pidió un poco de tiempo. Sabe que tampoco estábamos ahí, ¿verdad? ¿Y tú qué? Dejaste que Jacob Kane diera el discurso. Él se ofreció. Pensó que hacerlo él era lo mejor para todos. Es el tío de Bruce. Gran discurso. Todo eso del protector trabajando en las sombras. Si hubiera sabido. Katherine no estaría ahí si sospechara algo. No me imagino a la comisionada antijusticieros presidiendo el funeral de Batman. Hay otra cosa que ella no sabe. El cuerpo del asesino de Batman está en su morgue. Razal Ghul aparece como desconocido para ser incinerado. Para ser incinerado. Para ser incinerado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!